¡Vámonos! Ha comenzado nuestro turno Super Estelar, en Super Libre. ¡Vámonos! Así atacando de esta manera, Coco Amarillo, al Curita del Diablo, de esta manera, con el palo que está sacando, que sacó ahí el Curita del Diablo. Aquí rápidamente va a buscar armas. ¡Vámonos! El golpe ahí es del Coco Negro. ¡Vámonos! 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 La capocha que ha sacado la noche de hoy. Aquí vamos a tener esta lucha. Aquí ya tenemos la doble pantalla. Arriba del cuadrilátero, ya subieron al Curita del Diablo. Así de esta manera va a atacar, Coco Amarillo. De esta manera ya les coloca la charola. En la cabeza. Ahí al Curita del Diablo. ¡Otra más! Se la pone ahí. Ya lo coronó, ya lo puso ahí. Al Curita del Diablo. De esta manera están maltratando al Curita. Atacando al dos contra uno. El refería haciendo su trabajo. Diciéndole a Dabura que se vaya hacia su esquina. Y es que Dabura está viendo que Coco Negra está ayudando a Coco Amarillo. Ya Coco Negro atacó a Dabura. Así de esta manera. El Coco. Recordemos que en su época dorada de los payasos, Cocos fueron el terror de la triple A. Allá va el Curita. El golpe de antebrazo de esta manera del Coco Amarillo. Y ya le va a rasgar la tapa. Ya le va a rasgar la capucha. Ya le va a rasgar la máscara. Así de esta manera. Ya se la está viendo. Una parte del rostro al Curita del Diablo que fue atacado. Por la espalda. El golpe ahí con este palo que ha sacado el Curita del Diablo. Lo ataca ahí. Se lo pone. En la garganta el Coco Amarillo. Ahí lo detiene Mr. Kongu, obviamente. Porque no puede intervenir. No puede intervenir Dabura. Acá Coco Negro tomaba del brazo a la Curita porque le vio una uña enterrada y se la destapó. Hasta acá ha botado un cacho de guacal. Hasta acá ha botado un cacho de guacal hasta donde estamos nosotros. Aquí vemos al Coco Amarillo. Estos dos hombres ya con cuentas pendientes desde hace bastante tiempo. Esta tarde midiéndose, viéndose las caras una vez más. Ya con la capucha destrozada el Curita del Diablo. Y en redes sociales lanzaba esta máscara allá. Coco Amarillo. Que al más puro estilo. Del luchador más extremo del mundo. Masala. Haciendo la herida. Con esos pedazos de madera. Que botaron por todo el encordado. Y como bien decías, vino a caer hasta acá. Uno de esos retazos de madera del guacal que le reventó en la frente. Totalmente este que es el Coco Amarillo. La gente se mete con el Coco Amarillo. Hay apoyo para el Curita pero también hay apoyo para el Coco. Ahí está sufriendo el Curita. Lo van a llevar a la cuerda. El castigo que va a infrigir es en la línea rosa. Rosa los límites del foul. Y se queja el Curita. Y Coco Amarillo. Nueva generación este hombre. Que está liderando a los Cocos. Y también uno. Va a contar Mr. Kong. Dos. Dos solamente. Nos llegó de sorpresa también Alebrije. Nueva generación a defender a los suyos. Solamente con todos. Ya está. Sintiéndose victorioso el Coco. El grito de apoyos para el Coco. Ahora en este momento en el gimnasio. Viene ahora con esa charola que estaba ahí sobre el encordado. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a amarrar con ese castigo. Va a intentar castigar. ¿Qué es lo que hace? Lo va a llevar a las alturas. El castigo. ¡Vaya manera de llevarse! El castigo también del Curita. Es un... Una carnicería la que estamos viendo ahora sobre el Curita. Invita a Nadabura. Que ingrese al encordado. Dice Mr. Kong que no. Que no hay oportunidad de que ingrese. Y ahora viene el Coco Negro. Pero que también quiere tomar parte de esta carnicería que están llevando los Cocos. En contra del Curita. Rebote en cuerdas. Lo va a castigar Coco Negro con ese lazo. Dejan mal las condiciones al Curita. Y el Coco Amarillo que se toma su tiempo. Que voltea a ver a Mr. Kong. Que ya regañaron a Laura. Laura como si fuera niño de primaria. Y le llama la atención Mr. Kong. Y ahora el castigo. En contra del Curita. Por parte de los Cocos. No puede ser. Estos Cocos vienen cada vez más rudos. Y lo dejaron caer. ¡Cuál bulto! Está el Curita sufriendo. En la parte baja del encordado. Y Mr. Kong regañando a Dabura. Está siendo contento. Está siendo feliz. Y viene Coco Negro con ese raquetazo debajo del encordado. ¡Viva! 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 Señoras y señores. Ahora la patada de Dabura. Ya lo sacó una vez más Mr. Kong. Ya mándole la atención al pequeño demonio de los encordados. Y el castigo por parte de este que es Coco Amarillo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva descalificación para el Curita! Y del otro lado Coco Negro apoyando a Coco Amarillo. También lo pueden expulsar del encordado. Lo tiene Coco Amarillo. La patada doble al rostro. Y este Dabura ahí diciéndole que vaya. Y también le llame la atención a este que es Coco Negro. Dabura ahí en el esquinero quejándose. El Coco Negro apoyando a Coco Amarillo. El Curita sufriendo en contra de Coco Amarillo que está dominando la batalla. Este mano a mano en Super Libre. Y ahí vemos de nuevo el raquetazo por parte de este Coco Amarillo. Va de lado a lado de costera en costera. ¡La pasada! Y vaya manera de caer por parte del Curita. Ahí va. Este que es Dabura. Castiga. Uno va en contra de Coco Amarillo. Se enciende Dabura. Se molesta Dabura. Pero no. No puede ser también lo de Mr. Kong. Dabura ahí llamando a la atención del pequeño demonio de los encordados. Sigue el castigo de Coco Negro. A la pierna. Esa pierna que también ha tenido lastimada el Curita del Diablo. Y ahora sí vamos a ver a este que es. No, bueno. Invita a un Coco Amarillo a que ingrese Dabura. Lo llama. Le dice que entra el Coco. Le mete ahí la mano haciendo un foul al Curita. El Curita que sufre. El Curita que está siendo castigado. Fuertemente por parte de Coco Amarillo. Y de Coco Negro. Ya lo bajaron a Dabura. Lo van a castigar a la mala. Lo tiene en el piso. Al pequeño demonio. Hay acciones por todos lados. Ahí tenemos a Coco Amarillo. Y ustedes lo pueden ver castigando al Curita. Sobre el encordado. Ahí está Curita sufriendo. Del otro lado también Dabura. Sufre a manos de Coco Negro. Ya están pidiendo que suban a Dabura. Esto ha estado calientito desde la lucha anterior. Ustedes vieron cómo hubo traición de parte de Dogman. Hacia el Coco Negro. Y cariñoso Junior. Y la sorpresiva llegada también de este que era el alebrije. Nueva generación que lucha. Nos desbrinaron también. Ahí viene Dabura. Rebote en cuerdas. El doble lazo. Castigando a Dabura. El Curita que apenas si se puede levantar. Que está siendo castigado. Y puede ser más por orgullo. Que se reviva. El Curita no tanto. Porque él quiere hacerlo. Y parece que Dabura está ayudando a reaccionar. Ahí Curita. Está sobre pies Curita. Ya están expulsando a Dabura. Lo están echando. Y va a quedarse solo el Curita. Ahí lo vemos. A Mr. Kong. Están interviniendo los dos. No son seconds. No son seconds. Solo vinieron. Acompañar está expulsado Dabura. Y ahí vemos. A Coco Negro. Y Coco Amarillo. En contra del Curita. Rebote en cuerdas. Se lo llevaron con el lazo. Está. Está. Ahí. Castigo. Se equivocó el Coco Negro. Le pegó a su compadre. Le pegó a su cuaderno. Lo dejó sobre el encordado. De qué manera lo castigó. Y el Curita. Tiene el ánimo de la gente para que pueda revivir. Ahí está. Checándolo. Está atendiéndolo. Cómo se encuentra su compañero. Este Coco Negro. Ahora vamos a ver a Coco Amarillo. Si se levanta después del castigo. Que sin intención recibió por parte de su compañero. De su pareja de lucha. Ahí vamos al Curita que se levanta. Ahora con la charola. La gente pide otra. El Curita. Está animado. Está motivado. Está castigando. Al Coco con esa charola. Lo tiene. Lo tiene listo. Lo tiene a su merced. Que va a ser el Curita. Lo va a levantar. Y con esa misma caja. Lo va a castigar. Ya le dio. Coco Negro. Y ahora se lo destroza. Así quedó Coco Amarillo tendido sobre el encordado. Lo tiene el Curita. Debe de aprovechar el momento. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Con ese pedazo de madera. Va a tallar el rostro. Va a haber sangre en esta contienda. Ahí lo tiene el Curita. Está castigando. Qué manera de castigar por parte del Curita. También a Coco Amarillo se lo lleva. Con esta yeguita. Lo tiene. Ahí la patada que viene. De parte del Curita que sigue dominando. Pero también debe de agradecerle a Coco Negro por haber hecho esto. No, si es el Conteo. No, no. El Conteo en dos. Solamente el dos. El Conteo. Y cortando el Conteo. El Coco Amarillo. Que ha sufrido. Pero ha dominado la gran parte de la lucha. Ya expulsaron a Dabora. Que se fue al vestidor muy molesto. De esta manera quiere reaccionar el Curita del Diablo. Allá va de esquina a esquina el Coco Amarillo. Que es el que está más entero. Allá va el Curita. De esta manera también. Y los dos. El Conteo. No, no. El Conteo en dos. El Conteo. Solamente en dos. Por parte. De Mr. Kong. Así de esta manera. Estamos llegando a nuestro turno. Estelar. Coco Amarillo. Pinsir. Y siendo apoyado también por la gente. Lo mismo que por Dabora. Que por el Curita del Diablo. Así de esta manera. Los dos hincados. El Raquetazo por Porteo. Y Comarillo. Se lo regresa el Curita del Diablo. Ahora. De esta manera reacciona. Uno más. Un codazo. Otro. Se repiten. Uno y otro. El Corazo. Y el grito de Curita. Es más grande. El grito de Curita. Es más grande. Ah caray. Ya sacó. Los palillos chinos. Y ahora sí. Al puritito estilo de Masada. Del Rey Extremo. Se los está clavando en la frente. Así de esta manera. Al Curita del Diablo. De esta manera. Tan sangrienta. Se los puso en la frente. Para ser más grande la herida. Que ya tiene. El Curita del Diablo. Lo lleva abajo del cuadrilátero. Doble pantalla. Y así de esta manera. Abajo del cuadrilátero. Ahí. De esta manera. Lo estrella en el poste. Aquí lo vemos en la doble pantalla. Aquí tenemos el acercamiento. A como sangra. De fea manera. El Curita del Diablo. Y lo mismo. Que Coco Amarillo. Estos dos que. Que ya no se soportaban. A lo que llegaron. Y han llegado hasta esta lucha. En Super Libre. De esta manera. Y va por más palillos. Que se los va a poner. Así en la frente. Se los va a poner. Así en la frente. Así. Lo están coronando. Al Curita del Diablo. De fea manera. Está quedando. El Curita del Diablo. El conto de Mr. Kong. El conte va en cuatro. El conte va en cinco. El conte va en seis. La ayuda a Coco Negro. Le ayuda a subir al cuadrilátero. Pero el Curita sigue en pie. Regresamos a la toma normal. El Curita come tu mano. Todo. Ha sido de esta manera. Está reaccionando el Curita del Diablo. Que va a buscar. Más palillos. Va a buscar más palillos. Y en la doble pantalla. Lo vamos a ver. Así. De esta manera. Se los está colocando. El Curita del Diablo. Se los está clavando. De fea manera. Así. Para que lo vea la gente. Que lo siga a través de lucha libre. Entre nosotros. Y todavía lo muerde. Por ser más grande la herida. Lo está haciendo sangrar. De fea manera. De fea manera. Y así. De esta manera. Se los quita. Coco Amarillo. Han quedado. Clavados en la frente. De este. Coco Amarillo. Nueva Generación. Va a buscar la altura. El Curita del Diablo. Quiere acabar la historia. Por fin. Allá está el vuelo. Se quita Coco de Coco Amarillo. No encuentra el agua en la alberca. El contó en uno. El contó en dos. El contó en solamente dos. Uno. Dos. Tres. Señoras y señores. Ganadores. El ganador. De esta contienda. Es Coco Amarillo. Coco Amarillo. Vaya contienda hemos tenido. Entre estos dos luchadores. Hubo de todo. Como en botica. Señoras y señores. Se dieron. Hasta con la cubeta. A la aparición de esos. De esos malditos palillos. Que hicieron tan famosos. El gladiador extremo. Esa pues ya leyenda extrema. Como lo es Masada. Y pues. Hoy vimos correr sangre. Y corrió en serio. Señoras y señores. Nos vemos. El próximo 28. De abril. Que señores y señores. Ahí. Vamos a ver. Amarillo. Coco Amarillo. Que sale. Pues. Contra abajo. Están cansadísimos los dos. El grito de apoyo. Para el curita. El grito de apoyo. Para el Coco Amarillo. Ahí están los dos. Y ahora vamos a escuchar. A estos gladiadores. Porque. Pues no se puede quedar así. Lo que. Lo que ha pasado. Esta noche. Vamos a escuchar. A Coco Amarillo. Curita. Si escuchas. A ver. Curita. He venido. Con esta. La tercera vez. Y siempre. Siempre. Te pido. A la directiva. De aquí. Ulpem. Que me ponga con gente. No sirves para nada. Cállese. Cállese. Pinchas viejas. Cállese ya. Ya se acabó esto. Creo que tienes en tu cintura. Algo que no mereces. Porque no eres un buen luchador. Y te reto en quince días. Por el. Aquí. En Boca. Mira. Espérame. 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 Mira. No voy a hablar. De parte. De los payasos. Al final de cuentas. Familia. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Curita. Esto. Esto para mí no es lucha. Esta. Esto para mí no es lucha. Lucha. Es demostrarlo arriba. Y sin mamadas. Sí o no. Sí o no. Mira. Mira. Demuestra que eres un luchador. Sin mamadas. Sin meter cajones. Sin meter nada. Nada. Demuestran que son luchadores completos. Eh. Eh. Espérame. 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 Demuestra. Mira. Yo te voy a decir algo. Yo. Yo soy un luchador completo. Política. Interconquilofal. Greco Romano. Libre. Comercial. Y lo que quieras. Jiu. Jiu. Lo que quieras. Soy un luchador completo. Demuestra. De arriba. Eres campeón. Dale la oportunidad. Al amarillo. Sí o no. Pero sí. Pero. Pero. Pero sin sangrarse. Demuestra. Que son luchadores. Sí o no. Sí o no. Curita. Yo contigo me he enfrentado. En las modalidades. Que nos han programado. Pero no por algo traigo este nombre. Quieren una lucha técnica. Una lucha por el campeonato. Te puedo. También estoy preparado. Sale. Usted cállese. Minche vieja. Cállese. Eh. Eh. Antetono. Respeta. A la afición. Porque la afición paga una entrada. Y gracias a ellos. Comemos hoy. Te voy a decir algo. Eres familia. Pero. No sé que eres bueno. Demuestra. De arriba. No con palabras. Ni con llenarse. De solo. ¡Sancio grato! A ver. Coco. O la chingadera de payasitos. Pero que son cabrones. Primero. Primero. Tú. Pinche metiche. Sáquete chingar a tu madre. Güey. Ahora. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres ver la cara? ¿Quieres ver la cara por él? Te espero aquí arriba güey. Cuando quieras también. Ahora. Dices que sabes. ¿Y qué quieres? Que demuestres lucha libre. Te lo demuestro. Si quieres. Ahorita mismo cabrón. Sin cajones. Sin nada güey. Tú y yo solo saqué arriba. Porque ahorita tú no tienes vel en este entierro chinga. Coco amarillo. Creo que la última vez es la única que se te olvida. Que te humillé. Que te dejé arrastrándote. Que ni siquiera podías pararte güey. Así que ahora. ¿Quieres una lucha por el campeonato? Te la voy a dar cabrón. Para demostrarle también a mi gente. Que no nada más me hace romper la madre. Con artefactos. Con lo que quieras güey. Que se lucha libre a ras de luna. Y aunque el otro pinche presumido. Venga con su yu-jitsu. Y la chingada. Y mamada y media. Aquí. Y donde quieras. El curita del diablo. Está plantando bandera güey. Y arriba el curita chinga. Mira curita. 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 Mira. Curita. 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 Yo no te subestimo. Escúchame. Yo no subestimo a nadie. No hay rival pequeño en la lucha. Si estás luchando y tienes una licencia. Es por algo. Te voy a decir algo. Y te lo digo. No es que me crea más o menos. Simplemente. Para mí. Esto. Esto es lucha. Esto es de mediocres. Demuéstrenlo luchando. Yo tengo. Espérame. Tengo 28 años como luchador profesional. y en los cuales he trabajado en tripla A en el consejo. Te voy a decir algo. Y algo para él y para ti. Y no porque seas familia. El que gane de esa lucha de campeonato. Denme la oportunidad para demostrarles lo que es un luchador completo. Primero voy yo. ¿Campeonato sí o no? En 15 días, curita. ¿Campeonato sí o no? Y vamos a demostrar que también sabemos. Bueno, yo sí sé. No sé tú. Cocos, Cocos, solo escuchen lo siguiente. Voy por ti primero, Coco Amarillo. Y después que se forme el arrastrado de tu hermano, tu primo, la chingadera que sea, güey. Así. Dentro de 15 días te espero, cabrón. Para ver si no vas a tener miedo, güey. Bueno, pues ahí está. Se retaron, se han dicho de todo. Estoy preparado para lo que quieran. Y por eso te estoy diciendo. Si ganas tú la de campeonato. Así que. Si gana Amarillo. Pues ya está. No, porque somos familia. Ya está el reto. El campeonato. Entre Curita. Y Coco Amarillo. Nueva generación en 15 días. Así que nos estamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, en esta función de Lucha Libre entre nosotros y de Lucha Libre del PEM. Muchas gracias. Cuídense. Que tengan una excelente noche. Y recuerden que sin mascarita, sin mascarita no hay lucha. Amigos de Lucha Libre entre nosotros, amigos de Lucha Libre del PEM, muchas gracias por habernos seguido en esta reanudación de temporada 2024. Que gran cartel, que gran cartel, que grandes luchas vimos. No se pierdan lo que viene porque es el aniversario de Lucha Libre del PEM y de Lucha Libre entre nosotros. Con cartel por confirmar, ya tenemos dos más que confirmadas. Campeonato completo de Toluca. Y el duelo de cabelleras entre Mr. Kong y el pingüino. Señoras y señores, nos despedimos. Nos vemos la próxima. Desde el gimnasio al Kong Galáctico. O a donde la lucha libre nos lleve. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!